A partir de la evaluación del doctor, el después deriva y de acuerdo al caso es que planificamos cómo va a ser el tratamiento con el paciente. Si es necesario y siempre es entrevista con la familia, entrevista con el paciente, si es necesario lleva una evaluación, saber una secuela puntual en lo que es neurocognitivo y después el acompañamiento de esa persona y de la familia. Nosotros hacemos una evaluación, a partir del ingreso del doctor, hacemos una evaluación en equipo. Es transdisciplinaria, o sea, cada una de sus disciplinas realiza su evaluación y después nos juntamos para ver cómo abordamos cada caso particular. En cuestiones sociales, me parece que te refería traslados y estas cuestiones. Trabaja, nos acompaña nuestra trabajadora social, Rosario Vega, que ella hace un trabajo de acompañamiento desde lo social, pero lo social implica muchas cosas, que es quién va a armar cuáles son los pasos a seguir para también contemplar esto. Trabajamos en la parte neurológica acá, cuando lo ve el doctor y después le damos la función. Un poco la realidad es lo que nosotros apuntamos como centro, no solamente es el tratamiento, sino la prevención. Y la prevención es donde tenemos que ser cada vez más fuertes nosotros, como institución, como hospital, para lograr justamente prevenir estas situaciones, tanto desde una situación de violencia, un accidente, desde la parte de estimulación temprana, digamos, un montón de patologías que se pueden prevenir. Entonces, ahí está en nosotros en poder acompañar un poco más a la comunidad, hacer todo lo que se llama procesos de rehabilitación con base en la comunidad, de podernos acercar, brindar alguna charla en las escuelas, como lo hemos hecho, van muchas oportunidades con la licenciada acá, y una charla del año pasado de límites en una escuela secundaria. Entonces, esas áreas que por ahí no es lo típico de la rehabilitación que uno conoce, digamos, de un lesionado, de un traumatismo de cráneo, para nosotros también es fundamental que la comunidad sepa y poder de a poco acompañarlas y prevenir. Obviamente es un trabajo más dormida, más despacito, con más tiempo, pero creemos y apuntamos a que eso es lo que puede llegar a generar cambios en el futuro. Yo creo que haría falta todo un tema de campañas, ahí es un poco... Y habría que ver, digamos, estudiarlo bien, digamos, cómo se puede implementar, qué lo puede llegar a tener más impacto a nivel de la comunidad, como para poder generar conciencia de lo que es tanto de respetar las normas de tránsito, algo básico, y los elementos de seguridad, sea un cinturón de seguridad, sea un casco, sea no llevar un bebé en brazos adelante, cosas que por ahí son sentido común, pero muchas veces nos olvidamos y... ¿Cuál es el trigo? Y también. Entonces a veces hay que reforzarlo. Entonces es algo que todavía nosotros tenemos pendiente esa parte, poder fortalecer un poco más y hacerte una campaña de prevención. Cumplimos 10 años de trabajo. Los proyectos a futuro es, obviamente, tratar siempre de mejorar, incrementar nuestra atención tanto en consultorio externo como internación, y poder salir a la comunidad, digamos, esa es la idea nuestra siempre, poder reforzar, es un poco lo que nos pide siempre desde Córdoba, podernos salir un poco más, salir detrás del escritorio. ¿La voz de la puesta de pastores? Sí, salir detrás del escritorio y acercarnos a distintas comunidades, apoyar todo el trabajo, digamos, como somos únicos en el centro a nivel público, en toda la zona, tenemos una gran área de influencia, y a veces es difícil llegar a todos, entonces, por eso que el trabajo de rehabilitación con base a la comunidad busca eso justamente, poder ampliar un poco las paredes del centro, que el centro pueda acercarse cada vez más a la comunidad, tener más presencia y poder ayudar, desde prevención desde un accidente hasta la parte de prevención de salud, digamos, concreta, desde la atención primaria de la salud, que sería básico también para nosotros. Bien. Gracias. 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 Gracias.